Yo soy Daniel Flanio Martínez y me voy a dar una breve charla sobre la historia de la lucha contra el narcotráfico. He decidido titularla con el título de La nueva guerra de los 100 años, ya que salvando las distancias con la conocidísima como guerra de los 100 años, esta tiene una duración en la historia de más de seis décadas y que debido a los acontecimientos más recientes no tiene pinta de que vaya a acabar en los siguientes años, así que me he aventurado con las cuatro siguientes décadas con que sí va a seguir esta lucha contra el fenómeno del narcotráfico. Bueno, en primer lugar, el índice que voy a seguir en la exposición, una breve introducción al tema, después explicaré brevemente el origen del fenómeno del narcotráfico en el marco internacional, pasando ya a una descripción más detallada de los grandes carteles que han aparecido en la historia, a pesar de que son más numerosos, voy a hablar solo de los más grandes dentro de México y Colombia, ya que son los países más protagonistas en este fenómeno, y asimismo, para acabar, hablaré de las políticas más recientes que se han llevado a cabo para la lucha contra este fenómeno en los dos países ya mencionados, como son México y Colombia. Por último, unas conclusiones breves sobre el tema y la bibliografía que he utilizado para el desarrollo del trabajo. Bueno, en primer lugar, comentar que el consumo de sustancias estupefacientes que se ha dado, es un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la historia en cualquier tipo de sociedad, ya sea para fines religiosos o simplemente por ocio, como la conocemos hoy en día. Pero este consumo, como digo, a pesar de que es algo inherente al desarrollo humano, desde el siglo XX y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, ha cambiado totalmente en su forma y se ha potenciado tanto las cantidades de sustancias estupefacientes consumidas, como el modo de hacerlo, ya que son de una forma mucho más abusiva. Del mismo modo que este consumo, alrededor del mismo nace una nueva forma de negocio, que aprovechando, digamos, esta nueva popularidad o esta nueva forma de consumir estas sustancias, en las zonas, digamos, del mundo occidental, como son Estados Unidos y Europa, se convierte en uno de los negocios más rentables y más lucrativos de toda la historia. Del mismo modo, y principalmente ya que este es un negocio, digamos, que genera una economía sumergida y que va atenta directamente contra la salud de los habitantes, los grandes gobiernos mundiales han liderado una lucha contra este nuevo negocio, destacando el papel de Estados Unidos, ya que ya los países, digamos, productores de sustancias estupefacientes tradicionales están en América y Estados Unidos es el líder continental, con lo cual lucha contra ello. Siguiendo la introducción, los objetivos del trabajo han sido analizar la evolución de este fenómeno desde dos aspectos. En primer lugar, el fenómeno del narcotráfico propiamente dicho, con los cárteles, las sustancias con las que comercian, etc. Y, en segundo lugar, la respuesta que han dado los gobiernos en la lucha contra el mismo, destacando, como ya he dicho, a Colombia y a México y a Estados Unidos. La metodología que se ha utilizado en el desarrollo del trabajo es la propia de la historia del tiempo presente, como sería lógico ya que este ciclo de charlas abarca este ámbito de la historia. Y sobre esta metodología simplemente destacar el artículo de Julio Arostedi, que se titula La historia del presente, una cuestión de método. Y, por último, el estado de la cuestión, que para darle unas breves pinceladas, simplemente comentar que la mayor parte de las fuentes que se han encontrado están dentro de revistas especializadas de divulgación científica, como pueden ser revistas de sociología, de historia política o de ciencias políticas, y, claro, está también de historia. Aunque no solo se han encontrado en revistas científicas, también hay obras en títulos, digamos, en libros como tal, que, sobre todo, hablan de política y de políticas exteriores de países como México o Estados Unidos. Y, por último, mencionar brevemente artículos publicados en página web, los cuales son muy abundantes, pero que no he utilizado en este trabajo muchos de ellos. Vale, ya pasando al tema en concreto, el origen del fenómeno del narcotráfico internacional tiene varios motores. El, digamos, el motor más antiguo en lo que engloba al continente americano es la guerra de Vietnam, ya que muchos de los soldados que combatieron en... yo, los soldados estadounidenses, perdón, que combatieron en esta guerra eran consumidores habituales de productos como el cannabis o piáceos. Y estos soldados, cuando regresaron al territorio estadounidense, mantuvieron ese consumo y trasladaron, digamos, esas adicciones desde el sudeste asiático hasta América. Y, además, en este mismo contexto, y no solo los soldados, eran los grandes consumidores, y que ya en propio suelo estadounidense nació un movimiento contracultural que todos conocemos como el movimiento hippie, los cuales abogaban por el consumo libre de sustancias estupefacientes, destacando estas mismas, cannabis y opiáceos, además de otras como la cocaína. Entonces, aprovechando esta nueva situación, este nuevo clima en Estados Unidos, los productores de marihuana mexicanos, que eran productores tradicionales, que se dedicaban a ello desde el tiempo de las colonias, prácticamente, comenzaron a transportar estas sustancias al país, a su vecino del norte, utilizando medios muy precarios, simplemente pasando la frontera con mulas y de una forma, digamos, muy poco evolucionada, podríamos decir. Y a este negocio se unieron de forma muy rápida los productores de marihuana colombianos, los cuales sustituyeron, en cuestión de media década o pocos más años, el tráfico de cannabis por el tráfico de cocaína, ya que es una sustancia mucho más versátil y que además es mucho más rentable, ya que el kilo de cocaína es bastante más caro en el mercado, en la calle, que el kilo de marihuana. De esta forma, pasamos a explicar la historia de los grandes cárteres. Primero hablaremos de México, ya que, como he dicho, fueron los agricultores mexicanos los que comenzaron a traficar con Estados Unidos, como vemos, desde principios del siglo XX hasta prácticamente la mitad del siglo, eran, lo que he dicho, productores pequeños que traficaban en pequeñas cantidades en los territorios fronterizos entre México y Estados Unidos. Y es eso, a partir de 1947, cuando se produce el auténtico boom en el negocio, debido principalmente a, como ya he mencionado con anterioridad, estos soldados que volvían de la guerra de Vietnam o los propios estadounidenses que consumían cannabis. Al haber un boom dentro del negocio, los narcotraficantes tienen más poder, se comienzan a desligar de sus protecciones naturales, como eran los políticos corruptos de ambos lados de la frontera. Y es en este mismo contexto cuando nace el cártel de Guadalajara bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo. Este sería el primer gran cártel colombiano y es un cártel de cárteles pequeños que, como ya he dicho, comenzaban a funcionar en Sinaloa, en Jalisco o en otras ciudades fronterizas. Y que bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo se aunaron para combatir, digamos, el enemigo común como era la policía aduanera estadounidense y crecer. El último periodo, digamos, de este cártel, bueno, de la historia del narcotráfico, mejor dicho, abarca desde 1985 hasta el año 2000. Estos últimos cuatro años del cártel se vieron, digamos que cambió el modus operandi ya que la policía y la DEA estaban mucho más encima de los narcos y por fin en 1989 con la detención de su líder el cártel se desintegra. Estos años, hasta la década de los 2000 y los años posteriores se vive una escala de violencia en México entre los cárteles restantes que se dividieron en el negocio y comenzaron una guerra simplemente por mantener su negocio y mantener el territorio. Pasando a Colombia, en Colombia conocemos dos grandes cárteles. El primero es el cártel de Medellín que comienza su andadura en torno a 1975 cuando Pablo Escobar se asienta como uno de los grandes narcotraficantes en la ciudad de Medellín y del mismo modo que Félix Gallardo aúna bajo su mando a pequeños narcotraficantes del departamento de Antioquía. El negocio comienza, como ya he dicho, a traficar con cocaína y crece de forma desorbitada ya que al no haber precedentes anteriores ni siquiera la propia policía estadounidense sabía bien cómo acotarlo. Entre 1980 y 1991 el cártel sigue creciendo sin medida pero a la par se equipara a él el otro gran cártel colombiano que es el cártel de Cali y se da una guerra entre ambos cárteles por motivos personales y motivos territoriales del negocio y asimismo una guerra contra el propio gobierno colombiano ya que en 1986 se produjo la ley de extradición con Estados Unidos por la cual los narcotraficantes podían cumplir pena en Estados Unidos y fundan un grupo guerrillero podríamos decir que se llama Los Extraditables pero que realmente es el propio cártel de Medellín atentando contra la población civil y contra los gobernantes Este evento acaba en 1991 con la entrada de Escobar en prisión aunque como vemos al año siguiente se fugaría de la misma y la escala de violencia se vuelve a producir hasta que un año más tarde en 1993 Escobar muere abatido por las fuerzas policiales colombianas y el cártel termina por desintegrarse En el mismo contexto temporal nace el cártel de Cali Este en vez de estar liderado por un solo hombre estaría liderado por cuatro los dos hermanos Rodríguez de la escuela Pacho Herrera y José Santa Cruz Del mismo modo que el de Medellín el cártel de Cali crece de forma desorbitada pero la gran diferencia entre ellos es que estos narcotraficantes de Cali se introdujeron dentro del entramado político social colombiano entonces digamos que se les conocía de manera pública como grandes hombres de negocios grandes políticos abogados etcétera Del mismo modo entre 1988 y 1993 se produce esta guerra que ya he mencionado contra el cártel de Medellín lo cual evidencia mucho más la verdadera cara digamos de estos hombres que no eran grandes abogados sino que eran líderes de una banda criminal y con la muerte de Escobar estos se declararon vencedores de esta guerra sin embargo la digamos la felicidad de haber ganado la guerra les duró poco ya que tras la muerte de Escobar pensaron que se iban a quedar con todo el negocio para ellos sin embargo los dirigentes colombianos la política colombiana comenzó el conocido como proceso 8.000 el cual es un proceso judicial mediante el cual destaparon los las grandes movimientos de dinero que tenían en en B digamos estos estos narcos y como lo blanqueaban incluso llegaron a destapar que el el presidente Ernesto Samper había sido financiado por por los narcotraficantes bueno y ya cambiando de tercio en las políticas recientes contra el narcotráfico nos quedamos en Colombia ya que el plan Colombia se activó primero eso tras el ya mencionado proceso 8.000 Colombia al parecer digamos al perder la credibilidad en el marco internacional aceptó un plan con Estados Unidos para que los estadounidenses pudieran pudieran entrar en la política colombiana para intentar frenar esta escalada del narcotráfico entró en el año entró en vigor en el año 2000 y como digo como se ve ahí la idea original era realizar fumigaciones masivas para acabar con las plantaciones de hoja de coca pero se confirmó el fracaso de la estrategia ya que los datos que aportaban decían que cada año las hectáreas cultivadas aumentaban y aunque se quemaban más y más y más los narcotraficantes no cejaban en su empeño de cultivar más hoja de coca entonces digamos que esa idea falló entonces desde 2005 en adelante el plan cambió de nombre cambió y se pasó a llamar plan patriota y atacaron directamente a la guerrilla principalmente a las FARC ya que tras la caída de los dos grandes cárteles en Colombia las FARC fueron las herederas del negocio del narcotráfico y comenzaron a copar digamos toda la distribución de cocaína a Estados Unidos en 2016 el plan se desarticula por completo considerándose un fracaso tanto en su primera instancia cuando se llamaba plan Colombia como en en el segundo evento ya conocido como plan patriota y cambiamos de país otra vez volvemos a México en México este este plan digamos es un poco más reciente entró en vigor en el año 2008 y es un heredero del plan Colombia aunque realmente quisieron quisieron darle un cambio de tuerca ya que para el año 2008 ya como ya hemos comentado el plan Colombia se había confirmado como un fracaso llegando a cambiar el nombre etcétera entonces eso el plan la estrategia Mérida que es como se le conoce a este nuevo plan busque imitar el plan Colombia pero pero con leves cambios como son que no simplemente se negociaba con un solo país sino que se se negoció con varios países de Centroamérica que se les dio más libertad a los a los países digamos a estos países centroamericanos que recibían la presión estadounidense e intentando digamos hacer un menguar la capacidad de los narcotraficantes en vez de atacar directamente a los narcotraficantes porque como ya quedaba demostrado estos tenían una capaz de una resiliencia notable y acababan siempre manteniendo su negocio pero del mismo modo que que la estrategia o sea perdón que el plan Colombia la estrategia América la estrategia Mérida perdón fracasó y se desactivó en el año 2012 teniendo una vida bastante más corta que su su hermana colombiana ya como conclusión eso que a pesar de tener un recorrido histórico de poco más de 6 décadas como comentaba al principio el narcotráfico es un evento que se ha afianzado totalmente dentro de la sociedad actual y que se ha llegado a normalizar como podemos ver en la gran difusión de contenido audiovisual en plataformas como todos conocemos Netflix u otras y del mismo modo tanto a nivel social como a nivel político se ha normalizado y es un problema con el que los grandes gobiernos mundiales se han acostumbrado a vivir y ya no se le da digamos tanto protagonismo como antaño aunque realmente nunca se ha cejado en el empeño de ponerle fin o de intentar eso frenarlo pero las como ya hemos visto en las dos estrategias más grandes que se han producido en contra de este de este fenómeno han fracasado ambas de manera bastante estrepitosa entonces cabe destacar que se deberían plantear nuevos enfoques nuevas vías para atacar este fenómeno y sobre todo para frenar la violencia en la cual los narcotraficantes han contestado y que realmente no la viven los gobiernos digamos consumidores sino los gobiernos generadores de de los productos de los productos de las sustancias estupefacientes perdón como pueden ser Colombia o México y sobre todo destacar que uno que el olvido digamos más grande que estos políticos tienen ante el combate contra el narcotráfico es que como hemos visto al principio este narcotráfico no nace de la nada no nace por una idea visionaria sino porque el consumo aumentó de forma exponencial en la década de los 60 y en décadas posteriores y que realmente no se ha atacado digamos al primer motor que es ese aumento del consumo sino que se ha atacado directamente a los productores son nuevas vías por las cuales los gobiernos podrían intentar acotar este este problema bueno y ya digamos dentro del ámbito académico la historiografía tiene a este fenómeno como un como un tema que no ha sido muy estudiado y sobre todo no se ha estudiado con suficiente profundidad ya que los datos encontrados simplemente dan brochas gordas por encima no se digamos no se introducen en el tema y ejemplo de ello es la carencia digamos absoluta de obras monográficas sobre sobre el tema y bueno eso dentro de este ámbito académico digamos que el principal avance que puede aportar al estudio histórico del mismo es eso lo he dicho un estudio más completo más detallado y digamos que no solo una visión global sino una visión más concreta y por último comentar brevemente la historiografía aquí vemos seis obras que han sido las más utilizadas algunas ya las he citado como el artículo de Aero Stegui y nada destacar estas otras cinco obras como son la de El narcotráfico en Colombia Pioneros y Capos que sirve bastante bien para acotar digamos la historia como tal o obras como la última de Vega y Torres que da digamos unas pinceladas bastante notorias en cuanto a política no a historia soy Leide García y voy a hablar sobre la gran recesión en España un estado de la cuestión que ha sido sobre lo que ha ido mi trabajo fin de grado bien pues a lo largo del trabajo que subyace a esta presentación yo básicamente lo que he hecho ha sido dedicarme a analizar cuál ha sido la evolución historiográfica que ha tenido la gran recesión económica del 2008 y de los años siguientes en España en pantalla podéis ver cuál es el índice que yo he optado por seguir y bueno pues en esta presentación al igual que en mi trabajo voy a hablar en un primer lugar sobre los problemas de investigación y el marco teórico de este estado de la cuestión más adelante haré hincapié en la hipótesis de partida la metodología salida y los diferentes objetivos y pues lo he dividido en varios subapartados en el primero de ellos me dedico a analizar la gran recesión desde una perspectiva mundial y ya en el segundo y el más extenso pues tiene lugar el análisis de la gran recesión en el ámbito nacional que está dividido en dos subapartados porque he tenido en cuenta por un lado las aportaciones que han hecho los científicos sociales sobre este tema y ya en un segundo lugar los historiadores para acabar con este corpus del TFG pues hago como una especie de guía sintética entre cuáles son los debates que ha habido y que hay actualmente sobre los orígenes de la gran recesión y nuevos enfoques que han aparecido ahora con la aparición de esta crisis del coronavirus finalmente hablo sobre las conclusiones que yo extraigo del trabajo y distintas futuras líneas de investigación que creo que podrían ser llevadas a cabo pues eso en un futuro próximo sobre la gran recesión bien como decía todo mi trabajo ha consistido en un estado de la cuestión en el que yo he examinado el tratamiento que la historiografía ha hecho sobre la también llamada segunda gran depresión claro el principal problema de investigación con el que yo me he encontrado a la hora de buscar bibliografía es que la producción bibliográfica por parte de los historiadores es bastante escasa por lo que he tenido que he tenido que emplear numerosas referencias de otros científicos sociales como es el caso de politólogos sociólogos o periodistas en definitiva pues eso el marco teórico ha sido un estado de la cuestión y por tanto yo me he dedicado a analizar estas obras y artículos la hipótesis de partida pues era el tratamiento que se ha hecho en las obras coetáneas a la gran recesión es decir a partir del año 2008 en España pero también más posteriores en el tiempo compararlas ver qué distintas interpretaciones hay entre ambas y pues como ya he dicho los autores han tendido a ser principalmente politólogos economistas y sociólogos más que historiadores por ser estos los primeros en hablar sobre este tema ya que los historiadores como explico más adelante pues tardaron en pronunciarse sobre la gran recesión los instrumentos que he empleado pues son diferentes bases de datos y plataformas principalmente dialnet ya que he de decir que ahí he podido encontrar un montón de información sobre la gran recesión distintos artículos y en segundo lugar Google Academic y ya en último pues Academia Edu y el procedimiento como ya he dicho hice una criba con aquellas obras que yo he considerado que son más interesantes y que presentan una mayor calidad y un rigor histórico y pues eso me he dedicado en mi trabajo a analizarla a saber qué es lo que se ha investigado sobre la gran recesión como ya he dicho el primer apartado pues me dedico a explicar qué es lo que se ha investigado sobre este tema a nivel mundial y he de decir que lo que comenzó siendo como una crisis económico-financiera no tardó en convertirse en una crisis política, social e institucional y como no en definitiva en una verdadera crisis sistémica en un primer momento los considerados analistas económicos pues mostraron un relativo estupor ante la aparición de la crisis o sea ante los hechos sucedidos en septiembre de 2008 considerándolos como excepcionales y constituyentes de una catástrofe natural hay un verdadero debate en torno a sus orígenes y en cuanto a los antecedentes involucrados teniendo en cuenta especialmente el papel que ejercieron pues las distintas entidades bancarias y las aseguradoras en definitiva una crisis económica de una envergadura tan grande como fue la gran recesión pues se insertó completamente en la narración mediática del momento entre las obras consultadas cabe destacar esas tres que podemos ver en pantalla yo las he considerado las más importantes y las que más información aportan y la primera de ellas pertenece a un historiador económico británico que es Adam Toews Crass con una década de crisis financieras ha cambiado el mundo que fue publicada en el año 2018 en esta obra Crass califica a la segunda gran depresión como la peor crisis financiera de la historia y un hecho muy importante al que hace mención en su obra es que como distintas entidades financieras de importante repercusión a nivel internacional como lo fue el Banco Central Europeo para la fecha de finales de noviembre de 2017 poseía datos del peligro inminente ante el cual se encontraban expuestos los bancos europeos ante esas hipotecas de alta riesgo y pues no hizo nada al respecto igual que señala Adam Toews en esta extensa obra pues en el momento en el que se inició esta crisis que como ya he dicho ha pasado a ser conocida como la gran recesión pues todo el mundo tenía claro que nos encontrábamos ante una etapa un poco sombría de la economía de hecho Paul Krugman afirmó en el año 2009 que a pesar de que la situación era pues eso muy sombría no era tan horrible como la que había ocurrido en el año 1929 con el famoso Craster 29 por eso Paul Krugman decidió denominar a esta gran recesión como una gran depresión a medias en definitiva Toews lo que hace en su obra es ofrecernos un análisis de la gran recesión y hace especial hincapié en que analizar la misma únicamente desde la perspectiva que ésta tuvo en Estados Unidos pues conduce necesariamente a importantes malinterpretaciones de la misma sin negar obviamente la labor que ejerció Estados Unidos como papel central de toda esta crisis sistémica ya en un segundo lugar he tenido en cuenta la obra del historiador y economista Carlos Marichal Nueva historia de las grandes crisis financieras una perspectiva global 1873-2008 que fue publicada en el año 2009 en este caso el autor se centra en el transcurrir económico de los años anteriores a la crisis porque como ya he dicho fue publicada en el año 2009 habían pasado pues prácticamente un año o dos años desde el inicio de la crisis afirma que ya desde los años 60 y desde los años 70 Estados Unidos optó por un por un comportamiento modelo monetario y financiero muy laxo y distendido y además de poner sus opiniones al respecto pues tiene muy en cuenta las inquietudes y las aportaciones de grandes economistas como es el caso de Josef Eugene Stiglitz o Paul Krugman nuevamente y también aparecen en escena pues discípulos del economista Friedman en definitiva expone de manera sencilla las que él consideró las causas que originaron la gran recesión y bueno y eso es todo en cuanto al tercero de los artículos que ha sido escrito por Mario Roport y Noemí Brenta con el título La crisis económica mundial el desenlace de 40 años de inestabilidad nuevamente vemos que se trata de una fecha muy cercana a la de la gran recesión o sea que tan solo habrían pasado dos años desde su inicio y en este caso pues también se parte de un marco teórico de economistas que en este caso pues destacan Keynes Friedman, Minsky o Kindleberg y pues estos autores analizan cómo ha sido el desenlace de la crisis en distintos entornos geográficos y para ello hacen una división entre lo que ellos consideran el centro que sería Estados Unidos y la periferia que sería pues el resto de países que se vieron afectados por esta crisis en definitiva también hacen un especial hincapié en la importancia que ejercieron la SUPRIM en todo este fenómeno los déficits que ya tenía la economía estadounidense de por sí y el ahorro mundial para ellos conciben la caída del gigante americano que tras esta caída económica del gigante americano pues se fue configurando un mundo más multipolar pero sin embargo desde mi perspectiva considero esta una tesis un tanto cuestionable ya que la existencia de un mundo multipolar pues ya era constatable desde décadas atrás no a partir de la caída del gigante americano se ha creado un mundo multipolar en cuanto al balance que podemos hacer de estas tres primeras obras pues es que todas ellas tienen en cuenta las teorías desarrolladas por Jim and Minsky de que el capitalismo es un factor fundamental en el desarrollo de la segunda gran depresión y además de ello pues todas analizan tanto las causas como las consecuencias que la actividad económica estadounidense desempeñó en el desarrollo de la gran recesión en tercer lugar señalar un aspecto crucial bueno que a mi me ha parecido crucial de estos tres artículos y es que todos ellos abogan por la constante regulación de los mercados financieros internos con el objetivo de poder evitar en un futuro que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el año 2008 en cuanto a la historiografía y la investigación que ha tenido la gran recesión en España pues he de decir que los primeros indicios de investigación han sido principalmente llevados a cabo como ya he adelantado por los científicos sociales y que en este sentido pues hay que destacar la ausencia en el primer momento de los historiadores presentistas y desde el punto de vista de la literatura académica tanto los historiadores como el resto de los científicos sociales están perfectamente de acuerdo en admitir la sorprendente e inesperada reacción que mostró en un primer momento José Luis Rodríguez Zapatero ante el estallido de la gran recesión es un hecho consensuado que el presidente del gobierno no fue capaz de reparar con anterioridad en la gravedad de la crisis pero del mismo modo tampoco lo fue el partido popular y es que ya desde el 2004 se sabía que el modelo de crecimiento económico heredado de Aznar era insostenible a largo plazo analíticamente he señalado en un primer lugar las obras que analizan la primera legislatura de Zapatero y en este sentido hay que destacar las obras que podéis ver ahí de Ignacio Sánchez Cuenca un artículo y dos obras propiamente hablando en el primer artículo pues hace nuevamente mención a la relativa llegada inesperada de esa crisis y se centra en el programa económico que el partido socialista había diseñado previo al estallido de la gran recesión que básicamente entre los objetivos del gobierno se encontraba una serie de políticas muy reformistas amparadas en el ciclo económico tan bueno que había habido en los años anteriores ese ambicioso proyecto como ya sabéis pues se vio frenado debido a la situación tan crítica que supuso el estallido de la gran recesión en España y pues como ya he dicho están también esas dos obras de Ignacio Sánchez Cuenca que son muy interesantes y permiten hacerse una idea de la gran recesión como ha sido estudiada por parte de los científicos sociales otra de las obras a la que yo le he otorgado especial importancia es a la que han realizado los autores César Colino y Ramón Cotarello España en crisis balance de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero que a lo largo de esta obra como su propio nombre ya hace hincapié pues ofrece un balance entre las medidas positivas que el gobierno socialista sí que pudo llevar a cabo en la segunda legislatura del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en contraposición a esa incapacidad de pinchar la burbuja inmobiliaria y de llevar a cabo una política fiscal progresiva también se señala en numerosas ocasiones como el impacto de España curiosamente fue mucho peor en nuestro país que en otros países del entorno geográfico español la crisis o sea se sigue mencionando como la crisis se formó desde sus inicios y que por tanto no fue Zapatero el único responsable de esta situación de hecho se habla sobre la ley 6.998 la que permitió la liberalización del uso del suelo y a través de ella pues se fue creando más especulación dinero negro y una supuesta riqueza ficticia pues inundaron todos los territorios peninsulares este estilo de vida que había sido iniciado por Aznar pues continuó por tanto en el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hasta que al fin la burbuja inmobiliaria pues terminó estallando lo más interesante de este artículo de esta obra en cuestión es el detallado análisis que estos autores ofrecen sobre la situación de partida de la crisis es decir de los años previos en definitiva todas estas obras de los científicos sociales a pesar de sus distintas interpretaciones son muy interesantes de tener en cuenta y ocurre lo mismo con la obra que podéis ver en pantalla discursos de la crisis respuestas de la cultura española ante nuevos desafíos en este caso estos tres autores se centran en el estado de la estructura económica española para explicar esa para explicar el porqué la crisis afectó más a España que como ya he dicho al resto de los países de su entorno geográfico entonces estos tres autores pues a lo largo de su obra se dedican a hablar sobre este tema y ya en la que podíamos denominar como una segunda parte del libro establecen un análisis de cómo se ha visto la gran recesión en España a través de distintos medios de comunicación centrándose principalmente en la prensa otra de las obras más importantes que he podido consultar es la de Donato Fernández Navarrete que en este caso se trata de un artículo la crisis económica española una gran operación especulativa con grandes consecuencias y aquí en este caso el autor ya comienza su análisis con la llegada al gobierno del Partido Popular es decir a finales de 2011 habla sobre las medidas que fueron tomadas a cabo por Mariano Rajoy y a los muchos problemas que esta legislatura ya heredó de por sí incide en un aspecto clave y es el que fue la quiebra de Bankia o más bien pronunciándolo o sea siendo más explícitos de su matriz es decir del banco financiero y de ahorros para Donato Fernández Navarrete una vez que esto ocurrió era inminente que España iba a tener que pedir una ayuda a la Unión Europea y efectivamente se pidió un rescate y dicho rescate fue parcial duró un total de 18 meses sin embargo el paro continuó lo mismo pasó con la desigualdad y la precarización del empleo en definitiva el autor ofrece una serie de datos cuantitativos para ello se basa en la encuesta de condiciones de vida y narra cómo era el umbral de pobreza a mediados del año 2012 en España la conclusión a la que llega este autor es que la crisis fue en gran medida producto de los errores cometidos tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular pero teniendo en cuenta ese progresivo endeudamiento que fue creado por la burbuja inmobiliaria en nuestro país otra de las obras que he podido consultar leer es la de Andrés Ortega y Ángel Pascual Ransay que fueron dos asesores del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comienzan la obra afirmando esa ausencia de un consenso entre por qué ha afectado tanto la crisis a nuestro país y hablan sobre ese error que mantuvo Zapatero durante los primeros meses de su legislatura en no admitir que efectivamente nos encontramos ante un periodo de recesión económica respecto a la primera legislatura también hacen unas pequeñas pinceladas afirman que desde el año 2004 hasta el 2008 España contó con los mejores datos de la historia en cuanto a economía se refiere de la democracia española y pues afirman que había miembros del ejecutivo que eran plenamente conscientes de que el crecimiento de la economía era insostenible y no hicieron nada al respecto en definitiva también acentúan el papel que se llevó a cabo desde España ya que en estos años consumió e invirtió más de lo que generaba y que no se dio una verdadera distribución de la riqueza sino que lo que tuvo lugar fue una pseudo democratización del crédito para finalizar con este primer apartado pues señalar nada mencionar dos obras que por cuestión de tiempo no he podido no he podido entrar en detalle en ellas que es la llevada a cabo por Nicolás Sartorius una nueva gobernanza global propuestas para el debate y por Víctor Silva y Carlos del Valle crisis comunicación y crítica política entrando ya en la gran recesión en España por parte de los historiadores pues ya he dicho que fue mínima su aportación en un principio ya que tendieron a primar los científicos sociales ya que al tratarse de un periodo histórico reciente pues la literatura historiográfica los historiadores no tendieron a destacar como estudiosos en ese primer momento de la gran recesión este es un problema muy común dentro de la historia del presente ya que hay una problemática bastante grave con respecto a los temas que abarca esta historia del tiempo presente ya que la historiografía general española tiende a tomar el año 2004 como una muralla cronológica y a partir de esa fecha son pocos los historiadores que se atreven a investigar un tiempo histórico tan reciente entre los historiadores que yo he podido consultar destacar a José Luis Rodríguez Jiménez con la obra que podéis ver en pantalla que como también podéis ver fue publicada en el año 2008 por tanto simplemente se menciona la gran recesión y no se entra mucho en detalle otro de los historiadores que he tenido el placer de poder leer es dos artículos de Carlos Navajas que bueno en el primero de ellos pues habla sobre la falta que yo hacía mención de los historiadores acerca de este fenómeno económico y sistémico que fue la gran recesión y pues el autor para ello se basa mucho en la obra de Andrés Ortega y Ángel Pascual Ramsey que mencionaba anteriormente afirma que el desempleo es uno de los principales problemas sociales en nuestro país y que uno de los problemas de los grandes problemas que hubo con la gran recesión en sus inicios fue la subestimación de la crisis bancaria en definitiva la conclusión más interesante de este artículo es que el autor considera que la abdicación del monarca a Juan Carlos I en junio de 2014 formó parte de esta crisis política económica y en definitiva social que se inició en España a partir de la fecha de 2008 ya en el segundo de sus artículos fin de época España un cuarto de siglo de historia democrática pues se ofrece un aspecto innovador con respecto a lo que hemos visto hasta ahora y es que se tienen en cuenta dos futuros temporales distintos uno de ellos se sitúa en el año 2018 y otro de ellos en el 2033 el más interesante es el del 2033 ya que se presenta un futuro muy poco favorable para la economía española en definitiva en estos dos escenarios temporales la conclusión a la que se llega y la más relevante desde mi punto de vista es que en ninguno de ellos se llega a superar el ritmo anterior a la crisis que se inició en el año 2008 en España en cuanto a empleo se refiere otra de las obras que he podido consultar es la de José Fontana y Ramón Villares que en este caso pues se analiza como la crisis acrecentó la desilusión entre la ciudadanía por parte hacia el gobierno socialista favoreciendo la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011 además de ello se hace también mención a la creciente y a la agudización de la fractura territorial en España que si bien en los primeros años de la transición democrática este protagonismo se lo llevó la violencia terrorista de ETA a finales del siglo XX y principios del siglo XXI pues tomó el relevo el nacionalismo y el independentismo catalán no obstante considero muy pertinente señalar que el problema catalán es anterior a la gran recesión aunque obviamente pues se vio agravado con este problema económico respecto a la obra de José Álvarez Junco y Adrián Suber que es un hispanista canadiense pues lo más interesante es que ellos consideran que estos últimos años de la historia española han sido los más agitados de toda la o sea de toda la democracia que ha en España y que tienen en cuenta que a partir de 2011 lo que empezó siendo una crisis política pues se convirtió también una crisis económica perdón se convirtió también en una crisis política con el correspondiente desafío protagonizado por los catalanes o sea por el independentismo catalán al que ya hacía mención se trata en este tema en esta obra un tema muy interesante y es el debate sobre si la comunidad autónoma de Cataluña contribuyó demasiado o en su defecto igual que el resto de la economía a pues eso a salir de la gran recesión en definitiva se trata de una relación la de España y la del independentismo catalán que a día de hoy como bien todos sabéis pues sigue sin estar resuelta ya para ir concluyendo pude consultar también la obra de Manuel Pérez Ledesma e Ismael Sade que en este caso más que adentrarse en las causas explicativas de la crisis lo que sí que hacen es centrarse en las consecuencias desde el ámbito de la indignación popular adquiriendo un gran protagonismo el movimiento 15M ya que este es considerado el mejor exponente de la transformación social que en aquel momento estaba viviendo España y sus consecuencias en el ámbito político finalmente desde la perspectiva social he de destacar a dos autoras Ana Isabel Fernández y Susana Alba Monteserín con su obra Emigrar después de la crisis crecimiento económico y nueva emigración que como podéis ver es una obra muy reciente de este mismo año En cuanto a los debates y los nuevos enfoques pues la gran recesión ha pasado a ser uno de los temas más debatidos entre los economistas de muy diferentes escuelas de pensamiento y aunque yo no me he dedicado a lo largo de mi trabajo fin de grado a profundizar en este tema sí que he ofrecido una especie de guía sintética sobre los debates y lo más relevante es que hay dos variantes en torno a la financiarización y es que por un lado se encuentran aquellos autores que consideran a la financiarización al capitalismo financiero como la causa del estallido de la crisis frente a aquellos que la consideran una consecuencia y es que financiarización es un vocablo que tiene o sea que en su seno tiene esa confusión entre causa y efecto en definitiva nosotros cuando hablamos de financiarización lo que entendemos es un el progresivo incremento de movimientos crediticios especulativos y de formación de capital falso pues entre los economistas que consideran a la financiarización como la causa de la crisis se encontrarían Beatriz Escobar Ángel Martínez y Juan Pablo Mateo para todos ellos la segunda gran depresión ha sido consecuencia de un modelo que ya está obsoleto que es el neoliberalismo dejando percibir muy bien la raíz marxista de estos tres autores y bueno aunque no se atreven a afirmar que no va a sobrevivir en el tiempo si que dan una serie de pautas sobre lo que debería hacerse y abogan por diferentes estrategias de desarrollo autonómico y por controlar los desequilibrios estructurales propios que tiene la economía estadounidense por otro lado están aquellos que consideran al capitalismo financiero como una consecuencia y un efecto que ha tenido la gran recesión y entre ellos hay que destacar a John Bellamy Foster y a Thomas Piley también dentro de esta visión de la financiarización como consecuencia se encuentra la SOAS que es la escuela de estudios orientales y africanos de la Universidad de Londres para ellos al no haber sido la financiarización la causa de la crisis la verdadera causa fue los bajos niveles productivos que había en aquel entonces en Europa en este caso en España y otro debate que he podido constatar que a raíz de estos últimos meses ha surgido es si España se había recuperado por completo de la gran recesión antes del inicio de la crisis del COVID-19 según los datos aportados por el país para diciembre de 2017 España aún no había salido de la crisis ya que la tasa de empleo no superaba la anterior a cuando estalló la gran recesión sin embargo hay también quienes optan por decir que para la fecha del 2014 ya habíamos salido de la crisis en este caso se encuentra el Instituto Nacional de Estadística más conocido como el INE en definitiva yo a raíz de todos los datos que he podido consultar creo que a pesar de que ya haya pasado más de una década desde que se inició la gran recesión todavía es correcto para dar esta por superada y que lo correcto sería entender que la crisis del COVID-19 se ha superpuesto sobre la iniciada en 2008 en España con la gran recesión respecto a todas las conclusiones que he podido llegar mediante la realización de este trabajo pues la primera de ellas y la más básica que vengo repitiendo a lo largo de toda esta presentación es que la producción bibliográfica es bastante reducida en cuanto a los historiadores se refiere y que es un verdadero problema que haya una muralla cronológica en el año 2004 y pues eso porque es un verdadero problema se ha podido constatar por tanto la lentitud de muchos historiadores en adentrarse en la segunda gran depresión ya que es un examen del pasado más inmediato y que a día de hoy como parece ser que esa es la conclusión final pues que sigue en curso adquiere por tanto una gran importancia la denominada historia de nuestro tiempo a la hora de adquirir una mayor profundización en el conocimiento de este complejo fenómeno y por tanto es necesaria una mayor producción por parte de los historiadores contemporaneístas y dentro de ellos de los presentistas hay que o sea hay que otorgarles el carácter pionero como ya se ha observado de la gran recesión de las investigaciones sobre este tema a los distintos científicos sociales y pues a pesar de que yo en mi trabajo he mencionado unos cuantos me gustaría señalar algunos que por cuestión de tiempo no han adquirido la importancia necesaria y en este caso se encuentra la economista y directora de investigación de la red sobre políticas económicas Anne Petitfort en el caso de historiadores que he dejado relegados a un segundo lugar también por cuestiones de espacio habría que mencionar a Jordi Canal y su monografía Historia Contemporánea de España también es conveniente mencionar que hay numerosos estudios y investigaciones sobre cómo ha afectado la gran recesión en el ámbito autonómico que en la bibliografía de mi trabajo fin de grado se encuentran ahí pero que pues eso por cuestiones de espacio no ha sido posible entrar en detalle en ellos en definitiva otra de las grandes conclusiones de este trabajo es que la gran recesión además de ser obviamente un proceso económico financiero lo es también histórico y por tanto pues como vengo diciendo se echa de menos el incremento por parte de los historiadores de este tema en cuanto al debate sobre el resultado y la situación actual pues parece ser que queda claro que a día de hoy nos encontramos en un periodo de transición entre esa gran recesión y la crisis del COVID-19 y habiéndose superpuesto la nueva crisis del COVID-19 a la de la gran recesión finalmente en cuanto a las opiniones que he podido decir de los distintos científicos sociales que he optado por investigar pues era de esperar que no todas fuesen coincidentes en su totalidad ya que algunas de ellas hemos podido bueno yo he podido entrever que presentan visiones político-partidistas frente a los estudios más críticos que si hacen los historiadores respecto a este fenómeno sistémico también decir que han tendido a la hora de valorar este proceso han tendido a primar las visiones a corto plazo sobre la crisis frente a las visiones a largo plazo con un mayor estudio de los efectos secundarios que ha tenido la gran recesión en la sociedad ya finalmente este tema además la gran recesión en mi trabajo fin de grado aparte de haber contribuido a generar o sea a despegar incógnitas sobre este tema pues ha contribuido a generar en mí dudas y posibles trabajos de investigación en un futuro uno de ellos sería por ejemplo hacer el análisis comparativo entre la gran recesión y la nueva crisis del COVID-19 y como ya he dicho pues parece muy factible seguir adentrándose en las consecuencias sociales que la gran recesión ha conllevado en su desarrollo y por tanto un ejemplo de ello podría ser como el impacto de la gran recesión pues tuvo consecuencia en la trayectoria de los inmigrantes en España en definitiva hay una necesidad imperante de ampliar tanto los ensayos como la literatura historiográfica sobre este tema y ya pues finalmente respecto a la bibliografía en mi trabajo fin de grado hay numerosas referencias bibliográficas ya que lo que yo me he limitado a hacer es un estado de la cuestión sobre este tema pero en esta presentación he optado por poner las más relevantes y bueno en definitiva las que habéis podido ver que aparecen en las tablas de mi presentación y bueno pues sería esta una y otra y otra y esta y bueno y esto ha sido todo y muchas gracias por escucharme gracias 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 por ver el video.